Si una persona psicópata carece de esa empatía, por consecuencia carece de todas las derivadas de la empatía, como son la culpa y la vergüenza. Concluyendo, aquí o estamos ante un crimen pasional o estamos ante un psicópata, o estamos ante un psicópata o estamos ante un narcisista. Es decir, que la causa de un asesinato cuando hay un psicópata es la psicopatía de la persona, es decir, que si esa persona no tuviera psicopatía no cometería ese asesinato, y cuando estamos ante un crimen pasional, la causa. Están saliendo bastante hipótesis sobre el motivo por el cual Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta, supuestamente, entre comillas, aunque todos sabemos que en sus dos declaraciones este tema está fuera de duda. Es decir, Daniel Sancho ha admitido que asesinó y desmembró a Edwin Arrieta. Pero aún así, hablamos de supuesto porque una causa judicial. Pero también es cierto que hay toda una serie de especulaciones que se están haciendo y que son erróneas, de las que he de alertarte sobre el perfil psicológico de Daniel Sancho. Primero, porque nadie puede hacer un perfil psicológico sin tratar directamente con la persona. Y segundo, porque la mayoría de las especulaciones que están circulando, las más virales, son fruto de una serie de conjeturas erróneas que cualquier persona que tenga unos conocimientos y una experiencia de psicología te podrá desmentir. Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar los bulos sobre el perfil psicológico de Daniel Sancho, y te demostraré con datos y elementos fehacientes porque hay cuestiones que son incompatibles. Y te desvelaré al final cuál es mi hipótesis, lejos de ser un diagnóstico, acerca del perfil más probable que podría tener Daniel Sancho. Venga, vamos con el vídeo. Sí, es cierto, la psicología como ciencia te permite estudiar a las personas y, estudiando mecanismos, idiosincrasias, patrones de comportamiento, llegar a conclusiones que son prácticamente irrefutables. Como, por ejemplo, que una persona organizada, una persona metódica, escrupulosa y analítica, difícilmente será un buen improvisador, una persona improvisadora. Y esas personas que se mueven bien en la improvisación, difícilmente serán personas extremadamente organizadas, meticulosas y analíticas. Del mismo modo, comprenderás que una persona extremadamente sociable y extrovertida, difícilmente va a ser una persona reflexiva y profunda en sus planteamientos, y que una persona introvertida, difícilmente tendrá una iniciativa social para liderar proyectos, por ejemplo, con gran orientación al público. Una persona empática y altruista, difícilmente será una persona fría y calculadora en los negocios. Del mismo modo, al revés, que una persona fría y calculadora en los negocios, difícilmente vaya a tener una empatía, una sensibilidad escrupulosa con cada persona. ¿Y qué le pasa a una persona psicópata? Pues a una persona psicópata le pasa que no tiene empatía. Y como no tiene empatía, esto se traduce en muchas otras consecuencias que vamos a analizar y vamos a aplicar a algunas cuestiones asociadas a muchas interpretaciones que se han lanzado aventurándose las personas acerca del perfil psicológico de Daniel Sancho. Concretamente, lo que vamos a desmontar en este vídeo son tres elementos que se han dicho acerca del perfil de Daniel Sancho y del tipo de crimen. Algunos han dicho que se trata de un crimen pasional, a la vez que han argumentado que Daniel Sancho tiene un perfil psicopático. Bien, estas dos cuestiones son incompatibles entre sí, y te diré por qué. Del mismo modo, se ha dicho que Daniel Sancho es un psicópata narcisista. Vamos a ver si estas dos clasificaciones se tienen que dar necesariamente juntas. Y también se ha dicho que pudo haber matado a Edwin Arrieta por vergüenza, argumentando a la vez que es un psicópata narcisista. Estas dos cuestiones son también incompatibles entre sí. ¿Por qué? Bueno, ahora te lo desvelaré. Así que vamos un poquito poniendo orden a todos los elementos de este vídeo. Primero, el tema del crimen pasional. El hecho de que se trate de un crimen pasional junto con el hecho de que Daniel Sancho sea un psicópata. Verás, estas cuestiones son incompatibles. Porque un psicópata, precisamente, no puede acometer un crimen pasional, puesto que el acceso a sus emociones queda mermado. Las personas con rasgo psicopático, las personas psicópatas, tienen una serie de bloqueos a nivel emocional que le impiden conectar profundamente con sus emociones. Por tanto, sus delitos no van a ser movidos por una emoción como puede ser el despecho. Por ejemplo, un crimen pasional normalmente suele haber despecho, o puede haber celos. Y esos celos se proyectan en la otra persona. Ese recelo, ese despecho se proyecta a la otra persona hasta el punto de hacer que la otra persona pague con su vida el precio de ese despecho de esos celos. ¿Bien? ¿Qué ocurre con los psicópatas? Ocurre con los psicópatas que lo que mueve al psicópata dentro de una relación es una relación de costes-beneficios, básicamente. No tiene una conexión emocional con la otra parte suficiente como para plantearse el sentirse despechado hasta el punto de hacerle pagar con su vida. No. Dentro de la mentalidad del psicópata, lo que hay, lo que mueve a esa persona, es una relación de coste-oportunidad. Es decir, voy a eliminar a esa persona porque voy a obtener una serie de beneficios al eliminarla. Es decir, no hay una componente emocional que mueve a la persona a actuar, sino que hay una componente utilitarista, hay una componente de provecho más propia de un cálculo racional que de una emoción que mueve a esa persona. Un psicópata matará o por placer o porque trata de extraer una ventaja material de ese homicidio. Pero al psicópata no le mueve el despecho, no le mueve el resentimiento en ese sentido. ¿Por qué? Porque el psicópata no siente esa fusión emocional con la otra parte hasta el punto de sentirse herido por lo que la otra parte le haga. Eso sí que le puede suceder a una persona narcisista. ¡Ojo! Y esto nos sienta en este segundo elemento de la diferenciación entre psicópata y narcisista, porque las personas lo confunden mucho. Suelen hablar de psicópata-narcisista como si fueran dos elementos juntos. Cuando puede ser una persona psicópata pero no narcisista, puede ser narcisista y no ser psicópata. ¡Ojo! Sí que un narcisista puede sentir ese despecho a nivel personal que le mueven hacia un crimen pasional, pero el psicópata actuará de una manera más orientada al coste-utilidad. Y por tanto, la razón de ese crimen siempre va a ser el elemento, la causa de ese crimen va a ser la psicopatía de la persona. Es decir, que si esa persona no fuese psicópata, entonces no actuaría de esa manera, por tanto, no eliminaría a la otra parte. Ahora sí que esto le puede pasar a un narcisista, un narcisista que sí puede actuar por pasión, porque a lo mejor no se siente realizado en esa relación porque siente que esa persona no está satisfaciendo todas sus necesidades, incluso personaliza el conflicto en la otra parte sintiendo que es causa de su malestar y como causa de su malestar, si quiere eliminar su malestar, debe eliminar a la otra persona. Lo que mueve en ese sentido al narcisista o a cualquier persona, incluso normal, que comete un crimen pasional es la pasión, es esa emoción que está sintiendo y que lleva hacia el extremo de eliminar a la otra persona. Por tanto, tenemos una diferencia muy grande. Es decir, que la causa de un asesinato cuando hay un psicópata es la psicopatía de la persona, es decir, que si esa persona no tuviera psicopatía no cometería ese asesinato. Y cuando estamos ante un crimen pasional, la causa de ese crimen es la pasión derivada de esa relación, a modo de despecho, a modo de recelo, a modo de odio, a modo de vergüenza incluso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos conduce? Nos conduce al hecho de que este crimen o es un crimen pasional, incluso pudiendo ser acometido por una persona con rasgos narcisistas, o es un crimen realizado, acometido por una persona psicópata. Pero al ser psicópata debemos de eliminar la causa de la pasión. Y en todo caso, en todo caso, en uno y en otro, nada exime a la persona de ser responsable de los hechos. Lo que pasa es que una persona, en el caso del asesinato producido por psicopatía, tiene como causa de su actuación la propia psicopatía. Y en el caso de un crimen pasional, lo que tiene es la pasión movida de esa relación disfuncional, esa relación retorcida, esa relación tóxica que puede haberse causado entre las partes. Concluyendo, aquí o estamos ante un crimen pasional o estamos ante un psicópata. O estamos ante un psicópata o estamos ante un narcisista. Es muy difícil que los dos rasgos coincidan por el modus operandi de Daniel Sancho. Y ahora la cuestión es, ¿vale? ¿Daniel Sancho se aproxima más a un narcisista o se aproxima más a un psicópata? Aquí tenemos otro bulo, ¿vale? Tenemos otro bulo asociado a un elemento que se ha dicho que es el tema de la vergüenza, ¿bien? Y de hecho tenemos a una noticia que yo la conocí por, Begoña Gerpe, que la divulgó en un vídeo suyo. Y dice, un criminólogo nos desvela la motivación que escondería Daniel Sancho y que le habría llevado a cometer un descuartizamiento. Ojo, descuartizamiento, no el crimen, ¿vale? En Semana hemos hablado con José Jiménez Planelle, criminalista forense, que nos revela qué ocurre exactamente en la mente de una persona hasta llegar a asesinar y descuartizar a su víctima, ¿vale? Hasta aquí yo tengo que decirte algo. Yo me he estado informando sobre quién es José Jiménez Planelles, que creo que apareció también en un programa de Iker Jiménez. Lo estuve buscando y la verdad que aquí entra en la mente del asesino, pero realmente no me parece que tenga unos conocimientos, unas experiencias a nivel de psicología. No es psicólogo, es más bien un experto en balística. Aquí tenemos su LinkedIn, José Jiménez Planelles, criminalista, especialista en balística forense, es decir, no es un especialista en mentes humanas, ¿vale? Aquí yo te voy a dar la información desde la psicología y te diré por qué es incompatible lo que se puede desprender de esta versión de José Jiménez Planelles, respetando, por supuesto, su punto de vista, ¿vale? Pero te lo daré desde la psicología. Dice, el asesinato como manera de escape. Eso es lo que todos hemos pensado en algún momento sobre la motivación oculta en un caso tan mediático como el de Daniel Sancho. ¿Qué pudo llevar a una persona como Daniel Sancho a cometer una atrocidad como el asesinato y desmembramiento de una persona si él no había evidenciado ningún comportamiento criminal previo? El hecho de que el autor confeso del crimen fuera un hombre tan joven y atractivo sin ningún tipo de desorden mental diagnosticado es lo que ha llamado la atención. Que tampoco tuviera antecedentes o vínculos con actividades criminales previas también es llamativo. Pero el que fuera un hombre que presumía de una vida social muy activa, sin ningún comportamiento antisocial y desordenado y acabase descuartizando al cirujano colombiano, hace que nos planteemos qué es lo que pudo pasar por su mente para llevar a cabo semejante acto. José Jiménez Planelle, criminalista forense, nos explica que se oculta detrás de la vergüenza de Daniel Sancho. Y dice, una vergüenza que se conociera exactamente qué tipo de relación mantenía con Edwin Arrieta, una relación homosexual y de poder en el que el dinero que el cirujano ingresaba en las cuentas del hijo del actor habría jugado un papel estrella. La de ser la única manera o única manera última y definitiva de solucionar un problema que le tenía angustiado. Tal y como comentaba el catedrático de criminología de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido Genovés, en el podcast del medio ABC, que hizo un análisis del caso. Esto sí que puede ser compatible con una persona psicópata, ¿vale? Es decir, que estuviera angustiado. Pero que sintiera vergüenza es otra cuestión. ¿Por qué? Te explico. Pero primero vamos a seguir leyendo. Y dice, un crimen por evitar la vergüenza. Reflexiona el criminalista sobre este miedo, o más bien terror, que sintió Daniel Sancho a que Edwin Arrieta se mudase a España y contase a sus allegados qué clases de relación habían tenido ambos. Entonces, bueno, entiendo yo que está hablando de la vergüenza. Entonces, aquí hay una cuestión incompatible. Es decir, vale, puede ser que entonces Daniel Sancho sea un narcisista y con el narcisismo sí que es compatible la vergüenza, pero no necesariamente psicópata. ¿Por qué? Porque los psicópatas no sienten vergüenza. Aquí tenemos una gran diferenciación. Es importante. Es decir, el psicópata... A ver, aquí tenemos que pensar en la empatía como mecanismo regulador. La empatía es un mecanismo, es como un algoritmo mental cuya introducción dentro del sistema de funcionamiento de la persona implica, por consecuencia, toda una serie de características, ¿vale? Es decir, una persona empática, al ser empática, produce toda una serie de sentimientos y toda una serie de reacciones hacia aquello que experimenta, hacia aquello que vive. Bien, unas de ellas, una de las derivadas de la empatía es la culpa y es la vergüenza. ¿Por qué? Porque la empatía es como un radar social. Las personas empáticas tienen esa capacidad de conectar con los demás, de comprender la consecuencia que tienen sus acciones en los demás y, al tener esa capacidad, pueden experimentar tanto la vergüenza como la culpabilidad. Pero una persona que no tiene empatía, por tanto, no tiene ese radar con el que poder sintonizar con los demás y comprender las consecuencias de sus actos en los demás, difícilmente va a sentirse culpable. ¿Por qué? Porque no es capaz de generar esa relación entre lo que uno está haciendo y lo que otra persona podría estar experimentando como consecuencia de lo que está haciendo. Para sentir culpa y para sentir vergüenza es necesario tener un poquito de empatía, al menos, ¿no? Entonces, si una persona psicópata carece de esa empatía, por consecuencia carece de todas las derivadas de la empatía, como son la culpa y la vergüenza. Por tanto, Daniel Sancho, si es un psicópata, no puede estar actuando bajo la vergüenza en un crimen como esto. Ahora bien, si tiene rasgos narcisistas, sí es cierto que puede actuar por la culpa y puede actuar también por la vergüenza. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el narcisista tiene a su imagen, tiene la necesidad de proteger al máximo su imagen. Y como forma de proteger su imagen ante lo que puede estar pensando los demás por su propia necesidad de validación, entonces aplica toda una serie de mecanismos con el fin de protegerse de la culpa y protegerse de la vergüenza. ¿Esto a qué nos devuelve? Nos devuelve a que si Daniel Sancho actuó bajo, digamos, el sentimiento de la vergüenza, entonces difícilmente, prácticamente imposible que a la vez sea psicópata. Sí que puede ser una persona con rasgos narcisistas, pero no un psicópata. Y con esto, espero haberte dado un plan bastante claro acerca de estas cuestiones. ¿Qué podemos concluir aquí, llegados a este punto? Que o es un crimen pasional o Daniel Sancho es un psicópata. Si es un crimen pasional, sí es cierto que eso es compatible con una personalidad narcisista por parte de Daniel Sancho, pero no con una persona psicópata. ¿Bien? Y por la misma razón, si Daniel Sancho es un psicópata, difícilmente pudo haber actuado por vergüenza. ¿Por qué? Porque los psicópatas no tienen esa empatía que hace como derivada que puedan sentir vergüenza ante aquello que experimentan, ante aquello que viven. Y aquí llegamos a la conclusión final. Daniel Sancho, a nivel de hipótesis, ¿atiende más a un perfil narcisista o atiende más a un perfil de psicópata? Bueno, yo tengo mi reserva. Hay datos que pueden respaldar tanto una cosa como otra, ¿no? Desde luego, el motivo del crimen, ¿no? El motivo del crimen, si es un motivo pasional, si es un motivo de despecho, incluso si es un motivo de odio, y todo nos hace pensar que puede ser así por la manera en la que no solo se deshizo del cuerpo, sino que por la brutalidad que utilizó a la hora de maltratar el cuerpo de Edwin Arrieta a la hora de asesinarlo. Porque, bueno, el cuerpo, el rostro presenta prácticamente está desfigurado, ¿no? Entonces, eso sí que es compatible con un narcisismo llegado al extremo de la... al extremo irracional de causar precisamente un homicidio, un asesinato, mejor dicho. Bien. Pero también tenemos la posibilidad de que estemos ante un psicópata, un psicópata que haya actuado por su propio placer, ¿vale? Y que posiblemente, no lo sabemos, no sea la primera vez que actúe así. O tal vez, incluso, puede que no sea la última, ¿vale? No lo sabemos. Pero hay datos que nos hacen pensar que Daniel Sancho, una vez asesinado a Edwin Arrieta, puso en marcha un ritual, un ritual que duró horas y horas, muy metódico. Tan metódico como aquella persona que está obsesionada con coleccionar objetos, ¿no? En este caso, un ritual macabro, obviamente. Pero todo hace pensar que pudo disfrutar de ese ritual, que lo realizó precisamente para recrearse en ello. En la eventualidad que lo haya hecho así, entonces estaríamos más... la balanza se inclinaría más hacia la posibilidad de un perfil de psicópata. Bien. Y en todo caso, deberíamos tener a la persona y poder realizar un diagnóstico mucho más completo, con más herramientas para, al final, decantarnos sobre si hay una prominencia, por así decirlo, de unos rasgos u otros. Pero bueno, estamos en especulaciones. Bueno, dime tú qué es lo que te parece este vídeo. Escríbeme tu punto de vista. ¿Consideras, por lo que yo te he comentado, te decantaría más por un perfil eminentemente psicopático, por un perfil eminentemente narcisista, por un crimen movido por la pasión o por un crimen movido por la psicopatía? Escríbeme. Quiero conocer cuál es tu opinión. Y si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para comprender por qué actúan las personas, qué hay detrás y qué les puede mover, como ha sido en este caso. Un beso y nos vemos en el próximo.